La Brecha, información puntual. Así que fue algo sano y bueno, yo gané el segundo campeonato en Tijuana y por fortuna estoy en mi casa, yo soy de Ciudad Juárez y estoy dirigiendo a la gente de mi ciudad. No estamos profundos nosotros, tenemos adoleciéndose toda la temporada, entonces este es el cuarto campeonato que perdemos así en tempuesta de los últimos seis. Entonces, si la profundidad del equipo nos está afectando para enfrentar a los equipos que ahorita ya están más completos como fue la última serie contra Cancún y ahora contra Santos. Una rotación de seis es muy difícil contra una rotación de ocho, nueve de San Luis ya en el ritmo. Pero yo creo que los principales en esta liga por mucho tiempo no se puede jugar con un extranjero. Nadie juega con un extranjero y obtiene buenos resultados. Y precisamente en ese extranjero recae todo como recaeó John Taylor, el de nosotros. Mi equipo hizo un buen trabajo, la verdad, porque dominamos todo el juego. Al rato se subían ellos, pero el dominio estuvo de al lado de nosotros y bueno, no supimos completar que es lo más importante en esta liga. Al completar los juegos cerrados, nosotros no lo hemos podido hacer y hoy nos volvimos a hacer. La Brecha. Información puntual. No.